¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza cuando vos escuchaste la sentencia? No puede ser, dije, yo sabía que yo de ahí me iba, me senté en el claro, dije, de ahí me voy porque yo sé que no pasó nada. Condenar a Adrián Marcelo Torre Luis Díaz, de las demás condiciones personales que obra en el exordio, a la pena de tres años y ocho meses de prisión. Nace todo cuando vos te vas a vivir a la casa de la presidenta de un fan club, tenía el nombre por acá, Hilda, es la presidenta de un fan club tuyo. Fuiste una pena. ¿Qué te gustaba de Chilo? Las canciones, de él nada, las canciones. ¿De él nada? No, no. A las dos semanas, Gualme, que te das cuenta que según tu relato, ella no te quiere, ¿por qué no te fuiste? Porque no me dejaba ir, no me dejaba ir ni las hijas ni el dueño casa. No te dejan ir a 200 puntos, yo si no me dejan salir del estudio, o sea, que yo muchacho me voy, abro la puerta y no me voy. Y si yo me iba y me volvían los que me buscaban, me miraban la boca a mi casa. No lo quería echar porque si yo lo echaba no quería que mis hijas se enojen conmigo, que me digan, mala, lo echaste al Chilo y todo. O sea, vos lo tuviste al Chilo acá por tus hijas. Sí, por ellas, porque yo veía cómo les gustaba a ellas, todo, entonces lo tuve por ellas. ¿Cómo se vio adentro de la cárcel? El sábado, al año empecé a trabajar, trabajé en la herrería, trabajé en Chapo y Pintura, en la 25. Y luego cuando me trasladaron, por la nueva disposición del Ministro Casal, Ministro de Justicia, me trasladaron en la 42. En la 42 me acomodó, hice dos discos, discos de Greening, discos de Red. No subí, tuve dos semanas en el pabellón cristiano y dije, no, me voy, chau. Siempre fuiste de creer en Dios, porque yo leí que en un reportaje que te hicieron también, que la Biblia te ayudó mucho. Sí, te ayuda a bajar los decibeles, porque vos no podés prestar por cualquier gil que viene, te dice boludez o te falta respeto. Porque vos en un segundo perdés la conducta, el concepto. ¿Por qué? Por uno que no vale dos mangos. Uno que le queda todavía 15 años y vos sabés que no nene te va. ¿Viste peleas? Me cansé de peleas. ¿Tuviste miedo en algún momento? Nunca. La cárcel no puede tener miedo. Te ponés un moño gigante, te ponés. Moño significa que te arregalás a cualquier situación. Eso es el moño. Cuando entraste al estudio me decías, ¿cuánto estuviste? Dos años, diez meses y once días. ¿Cómo soportaste ese tiempo estar separado de tu familia? Nunca lo sentí tanto. Me venía a visitar siempre, siempre. Cada uno se turnaba, por ejemplo. Esta semana venía uno, la otra se venía el otro, la otra venía el otro. Porque somos ocho hermanos, conmigo nueve. Más mi vieja, mi viejo. Mis sobrinas, todas mis sobrinas, mis sobrinos. ¿Tus viejos? El que me sigue siempre es mi mujer. ¿Fue que te casaste con ella? Claro. ¿Cuánto hace? Me casé en abril. ¿Fue dentro del penal? Claro. Gana, porque la mayoría. El presidente dijo mayoría de edad, diciembre de 2009. Listo, aprovechamos eso y nos casamos. Que yo quería casarme hace rato, ya no era ahora. A estar sin ti, te quiero morir. Que el preso...